El viaje fue el miércoles, salía a las 5 y cuarto de la mañana más o menos, y llegué a La Plata tipo 2 de la tarde. ¿Tuviste paradas en algún momento? ¿Cómo fue el protocolo cuando te detenían, por ejemplo? Mirá, de acá a La Plata me pararon una sola vez para revisar, me pararon en tres arroyos, en realidad, para pedirme, no me pidieron el papel en ningún momento que yo llevaba, yo se lo mostraba, pero no lo leyeron, y me hicieron bajar todas las cosas que yo llevaba en el baúl, que era la valija, porque yo me tenía que quedar acá en la cuarentena, y me revisaron todo como si llevara droga, más o menos. Y me hicieron, bueno, muchas gracias, de Gendarmería. Y seguí, después, en cada paso, por ejemplo, nunca más me pararon, no había nadie en la ruta, hasta La Plata, hasta la entrada de La Plata, que había como una caminera, pero adelante de mí me pararon otro día, y a mí me hicieron seguir, ¿no? Nunca, nunca me pidieron el papel que yo había sacado acá para poder viajar, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el motivo de tu viaje en realidad? El motivo fue ir a buscar a Santiago, mi hijo, que está estudiando en La Plata, y bueno, estaba solo, está medio complicado ya la situación, y se quería venir, y bueno, como no ponen colectivo, la Pampa no pone colectivo, lo tenés que ir a buscar a vos. Bueno, cuando llegaste, ¿cómo fue el trámite o el protocolo que tuvieron que seguir ustedes dos? ¿Cuándo llegamos acá a la Dela? Sí, sí. No, no, ya acá, ya habíamos previamente hablado con Romina, Romina Lizaga, yo tenía que llamar, y llamé de Bahía, cuando salí de Bahía llamé, y se activó el protocolo, y acá, bueno, ya sabían, acá en la entrada de La Dela, me pararon, me pidieron todos los documentos, me tuvieron un ratito ahí adentro del auto, a los dos, ¿no? Para, porque estaban reunidos, Mariano, y daríamos todo lo que tiene que ver con el protocolo, y bueno, y adentro, bien, la verdad que bien, porque nos trajeron hasta la habitación, nos dieron la habitación, y acá estamos. Bueno, ¿cómo se llevan estos días de cuarentena? Y bueno, ¿cómo sigue el protocolo? ¿Cómo los controlan ustedes? Y bueno, al otro día, no sé si bien, si al otro día vino la gente de, bueno, vino Mariano, obviamente, a preguntarnos cómo estábamos, nos charló un ratito, y nos dio el teléfono por cualquier cosa, y sí, nos dejaron un termómetro, y todos los días nosotros nos tomamos la temperatura y la anotamos en un papel, creo que mañana los chicos vienen a vernos de nuevo, y la policía pasó una o dos veces para ver si estábamos, y nada más, todo bien, todo bien. Aburrido, pero todo bien. ¿Se extraña la familia? Se extraña, se extraña, la vemos porque nos vienen a traer la comida a la mayoría de la noche, y bueno, y después nadie más, no puede acercarse a nadie. Gracias.